Y Marco Antonio Sánchez nos tiene información, Marco adelante, te escuchamos, ¿dónde estás? Gracias Ana Lucía, amigos de Expreso de la Mañana, pues los saludamos desde aquí de la colonia Parque San Andrés, en la alcaldía de Coyoacán, donde vecinos han tenido que organizarse, lamentablemente, a raíz de los constantes asaltos a casa habitación que se han registrado en esta colonia, en donde ellos aseguran, se está llevando a cabo la utilización de drones para poder de alguna manera hacer un espionaje de las casas que los delincuentes previamente tienen enfocadas para poder ser asaltadas. Algunos de los vecinos con los cuales ya hemos tenido contacto señalan, Ana Lucía, que bueno, en varios casos de los cerca de 200 que se han registrado solamente en esta colonia en lo que va de este año de robo a casa habitación, en repetidas ocasiones, se ha demostrado que previamente se lleva a cabo un sobrevuelo de drones para poder vigilar la parte de entrada, poder vigilar incluso las chapas, quién está adentro, si cuentan con animales, y lamentablemente, pues una tecnología que está siendo mal utilizada para cometer fechorías. Vamos a escuchar la voz de una representante vecinal que nos comenta al respecto. Hemos visto que se ha incrementado, no nada más el robo, sino la violencia. Con los drones es lo mismo, ellos llegan, se estacionan en esta calle precisamente, bajan con su dron, lo empiezan a volar, y como si nada, o sea, no hay alguien que les diga que eso está prohibido o que no pueden, ni nada. Única y exclusivamente los vecinos son los que han salido y le han dicho, oye, ¿qué estás haciendo? Eso no se puede. Y vemos en algunas calles, como la calle de América, donde nos encontramos en este momento, Ana Lucía, cómo se han colocado pues estas mantas que advierten a los vecinos para que den aviso a las autoridades en caso de una actitud sospechosa. Independiente de las mantas, hay algunas que ya tienen pues ahí también colgados algunos letreros de vecinos vigilando. Y bueno, es justamente, le voy a pedir a mi compañero Miguel Castillo que nos ilustre un poquito esta cuchilla que podemos ver aquí, que es un pequeño parque, una pequeña área verde, pues es justamente en ese punto donde señalan los vecinos que habitualmente separan estos vehículos, vehículos de modelo muy reciente, según ellos lo señalan, y de aquí hacen el sobrevuelo con drones para hacer las labores de espionaje y posteriormente cometer unos días después pues los robos a estas casas habitación. Así que estaremos muy pendientes con este tema, Ana Lucía. Mientras tanto, demandan obviamente los vecinos una mayor presencia policíaca, mayor seguridad en esta alcaldía de Coyoacán. Sin duda, bastante delicada esta información que nos estás dando. Marco, gracias por tu reporte. Gracias por ver el video.